Senadores del PRI y PAN frenaron la posibilidad de llegar al pleno el caso de Carmen Aristegui. A nombre de un grupo de legisladores de oposición, Javier Corral, panista, propuso que se analizara la posibilidad de abrir un espacio a la conductora en el canal del Congreso. Felipe Chao, presidente de Relaciones de MBS, propuso, fíjate aquí está una amenaza terrible contra la conductora, hacer público el contrato con Carmen. Porque hasta el momento existe un compromiso de ambos, mientras tenían relaciones y estaban de común acuerdo, una cláusula de confidencialidad. Pero la empresa dice, ¿Quieres llevarnos a una batalla legal a tribunales? Lo único que tenemos que hacer es mostrar el contrato para que caiga por el vil suelo toda aseveración sin bases. Bueno, que lo muestren. Pues claro, claro, claro que lo muestren para aclarar todo lo turbio que pueda suponerse en este asunto. Bueno, quién sabe si todavía exista un arbitraje entre ambas entidades, pero parece que no. Ya MBS dijo, definitivamente, esto está cerrado. La bancada del PRI, con el apoyo del Verde Ecologista y algunos legisladores del PAN, frenaron la posibilidad de que se votara en el Senado una propuesta encaminada a abrir espacios en medios públicos. Hablando de una de ellas, la más clara oferta, es el canal del Congreso. Pero los lineamientos de MBS para regular sus noticieros difundidos en medio del conflicto, eran una medida encaminada directamente a controlar editorialmente a la exconductora. Se desprende de un correo enviado por la coordinadora de corresponsables de la cadena de comunicación a sus reporteros en el extranjero. El mensaje pretendía precisar los alcances de uno de los comunicados que difundió la empresa en su disputa pública con la periodista. Y finalmente, la libertad de expresión está plenamente garantizada en México por la constitución y las leyes. El ejercicio crítico del periodismo se desarrolla con amplísima, amplísima, así dijo el gobierno, libertad. Señaló el coordinador de la comunicación social y vocero de la Presidencia de la República. Bueno, solo que Javier Corral tiene intereses también ahí. Hay que recordar que entre MBS y Carmen no solo designaron un ombudsman, sino también una persona que viniera en caso de un desacuerdo a decir, fulanito o perenganito tienen la razón y ese era él. Ahora está el contrato y el código de ética y algunas cosas que se pueden ver en la página de MBS. Y que le dan la razón tanto a la empresa como a la conductora en algunos de sus párrafos. Solo viendo el contrato directo de ella se va a poder solucionar. Solo en un momento judicial que no tiene nada que ver con el Senado ni con la Cámara de Diputados se va a solucionar este problema. Es asunto de entidades privadas. Exacto, porque el asunto de la libertad de expresión parece que quedó derrumbada. Sobre todo porque ella firmó un contrato nuevo después del hecho donde alega que le detuvieron su libertad de expresión. Es un poco increíble pensar que a alguien le prohíben hablar y le dan un contrato nuevo. Entonces no parecería un plan armado con anterioridad y con maquiavelismo. Yo creo que el de hoy es un golpe ya final al asunto ante la amenaza de MBS de decir aquí está el contrato. Y aquí está el compromiso que adquirimos con ella y el que ella adquirió con nosotros. Y eso desarmará toda la suposición de que fue intervención de los pinos en la disquecensura dirigida hacia ella. No, no creo Héctor. Carmen Aristegui va a seguir con esto y va a seguir moviendo las aguas. Porque hay un gran sector entre los mismos comunicadores que la están respaldando. Pues vamos a esperar. Porque ya se levantó mucho polvareda y agitación de aguas y ya se ve que hay una animadversión de muchos elementos que exponen su voz en medios de comunicación. ¿Qué opinan? Respaldando a la conductora y criticando a la autoridad federal. Pues sí, tratando de establecer una relación directa entre el CESE y la Autoridad Federal. No la hay. Si la hay, es indirecta a través de varios pasos y un proceso que ha habido confrontaciones anteriores sobre este tema. Entonces, es muy difícil dejar muy claro a la opinión pública qué es lo que pasó, la cadena de acontecimientos que llevaron a esta situación. Sí, pero es que hay que diferenciar. Hay mucha gente apoyando a la conductora. Claro, al espacio de la conductora, al trabajo de la conductora, a la labor que hacía la conductora, a la falta que hace la conductora en la radio, sí hay el apoyo. Al litigio que llevan, esa es una cuestión aparte. A las razones ocultas o que haya detrás de ellos, eso es otra cosa. Los que están por el apoyo a Carmen están por el apoyo a su espacio, no a sus razones. Mario Mata Rodríguez, de 60 años, de la colonia Moctezuma. Queridos radioescuchas, no hagan corajes con los comentarios del panel del señor Serrano, ya que estos son como si estuviéramos en una peluquería. De ser lo contrario, todos ellos estarían en el Consejo Nacional, así que solo son comentarios. Adiós. ¿En cuál Consejo Nacional, perdón? ¿Qué dijo? ¿En qué país vive? A mí sí me gustan las peluquerías y las pláticas de peluquería. Tan mejor en las cantinas. Yo nunca he ido a una plática de peluquería. ¿De cantina? De cantina, sí. Es así. Bueno.